Maravilloso, maravilloso, maravilloso es él Maravilloso, maravilloso, maravilloso es él Yo tengo un Dios, yo tengo un Dios muy, muy, muy grande Maravilloso es él Siempre amoroso, siempre victorioso Maravilloso es él Y maravilloso, maravilloso, maravilloso es él Y maravilloso, maravilloso, maravilloso es él Y cuando en pruebas y luchas Siempre con nosotros estás, nos levanta Cuando caemos y en sus brazos nos sostendrá Yo tengo un Dios muy, muy, muy grande Maravilloso es él Siempre amoroso, siempre victorioso Maravilloso, maravilloso, maravilloso Maravilloso, maravilloso, maravilloso es él Y cuando en pruebas y luchas Siempre con nosotros estás, nos levanta Cuando caemos y en sus brazos nos sostendrá Yo tengo un Dios muy, 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 muy grande Maravilloso es él Siempre amoroso, siempre victorioso Maravilloso es él Si roca te empieza, Jesús es roca mía En el vendaval, Jesús es mi sostén Si parece naufragar, mi barca en alta mar Jesús mi salvador me guía Te seguiré, te seguiré Señor Te alabaré, te alabaré Señor Y contaré tu gran amor Que solo en Cristo hay salvo Te seguiré, te seguiré, te seguiré Señor Te alabaré, te alabaré Señor Y contaré tu gran amor Que solo en Cristo hay salvo Si roca, si roca tempestad Jesús es roca mía En el vendaval, Jesús es mi sostén Si parece naufragar, mi barca en alta mar Jesús mi salvador me guía Y te seguiré, te seguiré Señor Te alabaré, te alabaré Señor Y contaré tu gran amor Que solo en Cristo hay salvación Te seguiré, te seguiré Señor Te alabaré, te alabaré Señor Y contaré tu gran amor Que solo en Cristo hay salvo Te seguiré, te seguiré A ver cuantos van a seguir a Jesús Te alabaré, te alabaré Señor Y contaré tu gran amor Que solo en Cristo hay salvo